Música Creo señor firmemente que de tu pródiga mente Todo este mundo nació Que de tu mano de artista De pintura y activista Estaba nervioso, he debido tomarme el tranquilón Las estrellas y la luna Las casitas, las lagunas Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento De la música, del viento, de la paz y del amor Yo creo en vos, Cristo Obrero Luz de los y verdadero Un ingenito de Dios Que para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarneo torturado En la cruz martirizado Siendo Pilatos Pretor El romano imperialista Desdichado y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error Tengo dos El romano imperialista Desdichado y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música, del viento, de la paz y del amor Enrique Señora Prepara esas cartas antiguas Que van a venir mañana muy temprano a por ellas Vale Yo creo en vos Compañero Cristo humano, Cristo obrero De la muerte vencedor Con el sacrificio inmenso Engendraste al hombre nuevo Para la liberación Vos estás resucitando En cada brazo que se alza Para defender al pueblo Del pecado y del dolor Porque estás vivo en el rancho En la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección Porque estás vivo en el rancho En la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Constructor del pensamiento De la música Del viento De la paz Y del amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!